Esto no es merengue, es un merengazo Y cuando lo escuche directamente hay que dar un abrazo Viene la gente de la montaña bajando por moto A ver el merengazo que temendo vacilo Esto no es merengue, esto no es merengue Eso es merengazo Esto no es merengue, eso no es el ygazo Y cuando lo escuche directamente Hay que abrazo Barbarazo no te pierda y para que estés sencillo Barbarazo no te pierda y para que estés sencillo Mira a la gente gozando y rey de magazo Mira a la gente gozando y rey de magazo Y el moneno suda y suda 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 Y el moreno suda y suda Mírala que te gozando y te estás incomodo Y le digo suena parilando que me siente bolilando Suéltame gorila, que me suelte gorila No, 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 no